Bueno, aquí en la cabina nos tenemos que poner de pie, porque todo el mundo está de pie. Goico, si no te pones de pie, por más que mida dos metros, no ves, eh. Señoras y señores, esta música debe avisar algo. Nosotros que no somos habitués aquí, porque en cuanto a la música apareció, el público encendió las bengalas. Pero falta, eh. Señoras y señores, ya comenzaron a tirar serpentinas. Y empecemos a recorrer con River. La caminata de River. Gasta cuenta Atlético Nacional aquí en Medellín. River se viene para el terreno de juego. Creo que por lo que estaban ensayando cuando llegamos al estadio, me parece que van a entrar los dos juntos con la bandera del Fair Play. Sí, esa es la intención, Mariano, correcto. Estaban los chicos practicando muy temprano para que saliera todo de la mejor manera. Allí están los protagonistas de River. ¿Quién es el arquero suplente de Atlético Nacional? El arquero suplente es Luis Martínez. Chabalos suplentes de River. Señoras y señores, hacia el banco. La gente ya está de pie en este escenario. Aquí estamos por Fox hacia toda América. En la Copa Sudamericana. que como nunca ha cobrado un interés extraordinario. Señores, aquí se viene River. Aquí está Atlético Nacional. Revienta el Girardot. Acá te vienen los recuerdos, Goico. Estaba mirando, recién salían, cuando estaban ahí en el túnel. Es la última mirada de afecto, Mariano. Después adentro de la cancha, ya empezás a fruncir el seño. Empezás a ver otras cosas. Y este momento es único, sobre todo para los locales. Mirá que recibimiento, ¿no? Hoy cumple 100 partidos. Barovero en River, ¿no? Sí, señor. Marcelo Barovero que tiene en esta temporada 15 goles. El himno nacional argentino. No, no, no. Bueno, el himno argentino se cortó. Versión corta. Y ahora es el himno de Colombia. Señoras y señores, ha pasado el himno de Colombia. Vendrá el saludo protocolar de los protagonistas aquí en este escenario. Así pasan los jugadores de River. Ósseos, ha pasado el himno de Colombia. ¡Vajor! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!